Muy buenos días, mi nombre es María Fernanda Álvarez, soy la practicante de tercer semestre del ciclo complementario. Hoy, mis queridos niños, voy a explicar la clase de matemáticas. Vamos a comenzar con la clase de matemáticas. Ustedes tienen un libro, una cuartilla del módulo C de la sesión 4. El primer tema se llama la secuencia. ¿Qué es una secuencia? La secuencia es un determinado conjunto que se determina en una sesión, es decir, que va uno detrás de otro. Ejemplo, hay secuencias geométricas y hay secuencias numéricas. Bueno, las geométricas. Vamos a empezar con el triángulo. Así van a ver varios ejemplos en el libro de secuencias. ¿Qué nos van a pedir? Una regularidad. La regularidad es como va el norte de la secuencia, es decir, que van tres triángulos y los dos círculos y así sucesivamente va la secuencia. La numérica ya van a ver de naturales, las de dos en dos o de tres en tres. En las de dos en dos, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Cuando nos piden una regularidad de estas, es la regularidad de dos. Gracias. Bueno, ahorita el otro tema que hay ahí son las horas. Las horas son muy fáciles para nosotros aprenderlas. Primero que todo, el pequeño siempre va a señalar las horas. Y el grande, los minutos. Si colocamos de esta manera, son las 11 y 5. Si vamos bajando, las 11 y 10. Las 11 y 15, las 11 y 20, las 11 y 25. Y las 11 y medio. Bien, así sucesivamente. Si lo pasamos para este lado, serían la 1 y medio. Existen otro tipo de reloj, que es el reloj digital, que ya simplemente marca la hora, normalmente marca la 1. Marca el reloj, marca la 1 y media, dependiendo. Si en la mañana es AM y en la tarde ya es P. Todos los ejercicios están así, dispuestos en la cajita. Bueno, otro tema que estaba ahí en la cartilla son las fracciones. Es una fracciones, es un número que se obtiene al dividir un entero en partes iguales. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos una torta. Entonces la vamos a dividir en dos. ¿Qué queda? Un medio. Ahora esta torta la vamos a dividir en tres. ¿Qué queda? Un terzo. Ahora la vamos a dividir en cuatro partes. ¿Qué queda? Un cuarto. En los ejemplos de las cartillas nos mostraban, en el primero, en la A, eran varias estrellitas que nos decían que había que repartirlas en un cuarto. O sea, las vamos a repartir en cuatro partes iguales. Bueno, otro tema principal es la unidad de medida. La unidad de medida principal para la medida de la longitud es el metro. Pero en la cartilla pues vamos a trabajar los centímetros. Un metro equivale a 100 centímetros. Esto es un metro que equivale a 100 centímetros. Entonces tenemos las reglas, las reglas también están divididas por centímetros. Los centímetros y los milímetros se utilizan para medir cosas pequeñas. Es decir, vamos por decir, a medir este control. Este control mide 21 centímetros. Y ya para las medidas más grandes se utilizan los kilómetros. En la cartilla nos pedían en medir las distancias. Simplemente es coger la regla, como está bien el centímetro, pues lo vamos a sumar. Estaba algo así. Y entonces vamos a sumar los lados para saber cuál es la distancia. Este es un metro. El metro tiene 100 centímetros que tienes para medir cosas pequeñas. Entonces, como podemos ver, desde acá comienza el cero, sigue el uno, un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, cuatro centímetros, cinco centímetros. Con esto también se puede medir nuestra estatura. Por decir, yo mido 1.55 centímetros. Gracias. 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 Gracias.